¡Venga! Y una vez más En la pantalla Para el mundo ¡Honey Manejo! No te olvides amigo mío Que en esta vida todo se paga Si piensas hacerme un mal Si piensas hacerme un mal Yo te aconsejo que no lo hagas No te olvides amigo mío Que en esta vida todo se paga Si piensas hacerme un mal Si piensas hacerme un mal Yo te aconsejo que no lo hagas El que a hierro mata A hierro muere Con la vara que mides Serás medido El que a hierro mata A hierro muere Con la vara que mides Serás medido Ojo por ojo Diente por diente Para que sientas Lo que se siente Ojo por ojo Diente por diente Para que sientas Lo que se siente Y así baila América Marley Yo te pido amigo mío Que oigas mi consejo Te tienes que portar bien Te tienes que portar bien Para que puedas llegar a viejo El que a hierro mata A hierro muere Con la vara que mides Serás medido El que a hierro mata A hierro muere Con la vara que mides Serás medido Ojo por ojo Ojo por ojo Diente por diente Para que sientas Lo que se siente Ojo por ojo Diente por diente Para que sientas Lo que se siente Y ahí está el sabor Costeño ¡Ojo por ojo!